bueno como andamos por aquí de nuevo y visto que comentamos en un vídeo bueno juan me comentó el tema del amortiguador de dirección y bueno pues a ver me habían recomendado yo he usado en otras motos amortiguador de dirección pero bueno con lo que quiero decir que vamos soy partidario de usarlo pero si no hace falta para que veáis y bueno llamadme loco o cutre como lo queráis decir bueno cutre o pobre lo que lo que queráis pero bueno quería probar algo así de simple y si es un amortiguador chinorro pero bueno la verdad es que tiene un acabado que bueno y que no está mal ahora no sé lo que durará ni que si reventará al de dos días o lo que sea pero bueno no va a ser pauso diario o sea que lo iba a probar y por el precio que lo he pillado que ha sido no llega a 40 euros con lo que es el soporte también que como veis pues mira viene de alibaba pero está está en ebay también en amazon en un montón de sitios o sea que pero si es chino roe o sea y bueno a ver en he llevado por ejemplo en la zx6 que llevaba un sprint de apariencia no tiene nada que envidiar bueno si tiene que envidiar porque la calidad se nota pero bueno el otro era un amortiguador inglés y bueno como tampoco he probado la moto no sé y todo el mundo me ha dicho que comprar amortiguador que parece que es nervioso adelante no sé sin embargo en la cbr no llevaba y bueno pues está encantado con esa dirección y pero es por la suavidad del motor este como no ya digo no he probado pues es lo que tocaba es probar algo cutre no son los 300 euros o 400 y de un oblis pero pero bueno me he quedado alucinado de la calidad del acabado del acabado de calidad ahí igual se me ha escapado la palabra pero no el acabado es bueno y luego bueno las regulaciones que tiene no sé si son 20 y pico se notan o sea no son de broma porque lo pones a tope y estoy seguro que esto no no lo utilizo yo a tope ni 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 o al momento o el menú en principio vamos porque seguro que igual lo va perdiendo fuerza o revienta está a tope y no hay dios quien lo mueva perderá fuerza o reventará reventará los retenes vamos ya sabemos todo lo que son estas cosas chinorras pero bueno que lo dicho que yo soy de los que primero pruebo y luego luego hablo porque hablar sin saber sin pensar que es una que son una mierda o lo que sea bueno y es una cosa china pero muchas cosas hacen en china y da buen resultado de hecho tengo puesto todavía los jugadores en la ktm que sí que es una moto de calle y van van de cine me costaron tres veces menos que los ktm originales y van bien o sea que y los he recomendado porque por lo menos a mí me han ido bien no no se han roto y los uso cada vez que salgo y vuelvo a hola vamos pulgo lo que es la horquilla de aire y ya veis que el acabo que tiene no sé lo que aguantará igual se empieza a rajar ya digo no lo he probado y sé que es cutre sé que es cutre pero tengo que probar es una moto que la voy a utilizar para circuito y por 40 euros lo pruebo y sé de qué hablo con lo cual que decir por lo menos bien en cajita y a ver que también he visto estos mismos amortiguadores los mismos el mismo modelo con pegatinas de haciendo una marca compro yo cien de estos o sea cio mil de estos y le pongo mi marca vamos pero no la marca es fx cnc así en racing no se complican la vida y esos son los los soportes en lo que es el soporte que éste iría pues me imagino que va uno aquí y otro en lo que es en la rosca depósito y la rosca ya hace tanto tiempo que no que no ando en en motos r que pero bueno ya digo la apariencia no lo voy a abrir porque tampoco lo quiero perder pero la apariencia de lo que se le ha acabado es guapo vamos mucho mejor de otras cosas que he visto por ahí en cnc y ya digo si es chinorro llamadme loco llamadme cutre llamadme lo que queráis pero lo voy a montar y lo voy a probar o sea que esto fue la primera compra del día siguiente de tener la moto porque bueno lo vi barato vamos no es que me ofrequé ahí a mí me hubiera gustado tener un onlis o algo así pero pero bueno lo que hay lo que va a tocar o sea que de momento voy a probar eso y por vos por tener una una idea si van bien o mal todavía tenemos pendiente lo del embrague que bueno lo mismo nos ponemos mañana no hay mucho 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 más avance lo que es la moto así que nada pequeño vídeo por actualizar y nos vemos